Ok, con las veleidades tecnológicas. Ok, jefa, estamos en línea. Adelante, por favor. Muy bien, pues, muy buenas tardes a todos. Muy buen inicio de semana a nuestra audiencia. Les agradecemos su interés en la sesión de este día, la cual estará a cargo de la doctora Rosalba Medina. Quien funge actualmente como la directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión, la doctora Medina nos hablará sobre los ecosistemas de innovación en México. Particularmente, ahondará en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Luis Potosí. Y bueno, para conocer sobre la trayectoria y experiencia de nuestra invitada, voy a referir, pues, primeramente, que es Potosina. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella cuenta con varios diplomados, cursos y seminarios en temas como formulación y evaluación de proyectos, gestión de la tecnología, políticas de innovación, propiedad intelectual, indicadores de ciencia y tecnología, presupuesto basado en resultados, gobierno abierto, entre otros. Y como pueden observar, todos ellos muy afines a nuestro programa transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. La doctora Medina tiene amplia experiencia en fideicomisos públicos del sector de ciencia y tecnología, así como en la formulación y evaluación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y en proyectos de los sectores tanto público como privado. En docencia ha sido profesora de asignatura por 15 años, colaborando con universidades como la Universidad Politécnica de San Luis y la Autónoma también del Estado. Y en 2017 obtuvo una beca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, para cursar el taller regional para países de América Latina y el Caribe, sobre negociación de convenios de colaboración para el desarrollo tecnológico. En la Habana, Cuba, también en 2018 realizó una estancia en el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad Complutense de Madrid, en España, para diseñar un instrumento de análisis y evaluación de políticas de innovación. Y bueno, como mencioné al inicio de la sesión, a partir de 2018 ella se desempeña como directora general del COPOSIT y es también, desde 2013, secretaria administrativa del Fondo Mixto CONACYT, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, desde 2017, secretaria técnica del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Luis Potosí y, desde el año pasado, secretaria técnica de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. Bienvenida, doctora Medina, a este seminario transdisciplinario y muchas gracias por acompañarnos. Adelante con su presentación y ya después, si nos permite, el espacio para preguntas. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Pérez, coordinador académico de este doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. Buenas tardes a todos y permítanme compartir pantalla. Si me confirma nada más si ya se está viendo. Sí, ya se ve, doctora. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues, como les decía, bienvenidos a este seminario de este doctorado que ustedes cursan. Confío en que lo que les pueda compartir el día de hoy sea un marco de referencia para su formación académica en este programa doctoral, hablando de los ecosistemas de innovación en México, que ustedes seguramente ya son expertos en la materia, y más bien yo lo delimitaré a lo que es el ecosistema en San Luis Potosí, que nosotros denominamos como Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. Y me gustaría empezar compartiendo, pues, qué es el Consejo Potosí, no de Ciencia y Tecnología. Ustedes que son estudiosos del tema de desarrollo científico y tecnológico, de las políticas del sector de ciencia y tecnología en sus distintas ramas, pues comentarles que en todo el país, en cada entidad federativa, hay un organismo estatal encargado de las acciones de ciencia, tecnología e innovación, algunos por la transformación y evolución de la propia política estatal, están en el grado de secretarías de Estado, como el caso de la Ciudad de México, hay otros que son institutos, como el caso de Aguascalientes, y el resto somos Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. Aún con la figura de secretaría, de instituto, de Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, pues somos los responsables de la política pública del sector en la entidad federativa en la que corresponde. De esta manera, pues, comentarles que la misión del COPOSIT es precisamente el formular y orientar las políticas públicas que impulsan, pues, las actividades científicas de desarrollo tecnológico, de innovación, a través de la articulación de los actores. Y ustedes saben que los actores en el sector de ciencia y tecnología son desde actores públicos hasta actores privados, y todo eso, pues, redunda principalmente con impacto en la sociedad. En ese sentido, pues, ahí hablamos del sector académico, que ahí entran las universidades de centros de investigación, ahí entran los centros de investigación del CONACYT, los centros públicos de investigación, pero también los centros de investigación privados que se identifican en el sector empresarial. Y entran también las empresas. Y todo esto confluye precisamente esta articulación que nosotros buscamos, es precisamente para impactar a través de esas capacidades y necesidades que hay entre un y otro actor, pues, precisamente impactar hacia la sociedad. Tener una sociedad con un nivel de desarrollo económico y elevar el bienestar social. Esa es la misión que nosotros tenemos como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo nos vemos nosotros como Consejo Estatal? Puede ser un modelo en la gestión del conocimiento que realmente contribuya al desarrollo del Estado y al bienestar de sus ciudadanos. Y creo que aquí es una tarea de todos los actores, el de articular necesidades con las capacidades científicas y tecnológicas en la solución de problemas reales. Aunque no solamente delimitar la política hacia la solución de necesidades, sino también la generación de nuevo conocimiento. ¿Cuál es el estado de la ciencia y la tecnología en San Luis Potosí? Y aquí quiero presentarles brevemente algunos indicadores que nos permiten compararnos con otras entidades federativas. Estos son indicadores que permiten más o menos ubicarnos en el contexto nacional de cómo está San Luis Potosí, comentarles que en laboratorios nacionales ocupamos la cuarta posición a nivel nacional con seis laboratorios. Tres laboratorios están en las universidades públicas y tres en centros de investigación del CONACYT. Somos de las entidades federativas, como podrán ver, en el que no hay tantos centros de investigación como en otras entidades, por ejemplo, el caso de Querétaro, el caso de Morelos, que tienen muchísimos centros públicos de investigación. En San Luis Potosí solamente tenemos cinco centros públicos de investigación, de los cuales únicamente dos son locales, que es el Instituto Potosí de Investigación Científica y Tecnológica, que es el IPICID, que es el último centro de investigación que creó el CONACYT y el Colegio de San Luis. Son los dos que son sede aquí en San Luis Potosí, y los demás son subsede, que es el caso, por ejemplo, del CIATQ. Entonces, no tenemos tantos centros de investigación, pero tenemos una fortaleza muy fuerte en las universidades y esos centros de investigación con las capacidades en cuanto a infraestructura y conocimiento de sus investigadores. Tenemos identificados con las industrias 16 centros de I más D, son centros de investigación que se tienen en las empresas, para que se den una idea, San Luis Potosí tiene aproximadamente 2.7 millones de habitantes, para esa población en la zona metropolitana, que es donde nos ubicamos, tenemos un aproximado de 547 empresas, sin contar todas las unidades económicas, y de esas empresas que tenemos identificadas en la zona metropolitana, identificamos por lo menos 16 centros de I más D. También identificamos del total de instituciones que están en el ANUIES, por lo menos de las 83, 87 instituciones que están registradas, 47 instituciones que están ligadas a temas de desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Tenemos también dos consorcios con ACID, uno en moldes, troqueles y herramientales, y el otro en zonas áridas o zonas desérticas. Esos son los dos consorcios con ACID que tenemos, en centros de investigación con ACID. Actualmente tenemos 98 becarios vigentes en el extranjero, y 1,843 becarios vigentes en instituciones de San Luis Potosí, que están ellos cursando algún programa de posgrado en los PNPC, de los 94 que tiene registrados el estado, en el que ocupamos la séptima posición a nivel nacional. Tenemos también 80 cátedras con ACID, distribuidas en las distintas instituciones y centros de investigación, y tenemos 768 investigadores registrados y reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, lo que nos coloca en la décimo tercera posición a nivel nacional. En total, si sumamos los investigadores que pertenecen al SNI con los que no son SNI, logramos identificar hasta 1,139 investigadores. Ahorita San Luis Potosí, atendiendo lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología, estamos trabajando el Sistema Estatal de Investigadores, que es parte también de la política pública de la actual administración. Si ustedes, como estudiosos de la política, revisan qué pasa en otras entidades federativas, se van a dar cuenta de que hay entidades federativas que ya tienen un sistema estatal de investigadores, que no es el del CONACYT. Es los del CONACYT, los SNI, más aquellos investigadores que no están propiamente en el SNI. Ahorita en el Estado estamos articulando esfuerzos para integrar esa base de datos a nivel de política, que lo queremos llevar al Sistema Estatal de Investigadores. Este es como un mapeo, una fotografía de los indicadores que pudiéramos compartir con ustedes y que nos permiten también medirnos en cómo estamos con relación a otras entidades federativas. Bien, nosotros, ¿cómo operamos? ¿Cuál es el sustento legal de este Consejo Potosí, no es Ciencia y Tecnología? En materia de política pública está la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí. El Consejo Potosí se creó en 1996. Este año cumplimos, de hecho, 25 años. Estamos de aniversario. Pero la primera Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí fue posible hasta el 2003. Del 2003 al 2017 se da la primera actualización de la ley. Son leyes que no necesariamente se modifican constantemente. Es complicado hacer una actualización de las leyes cuando pasa, sobre todo, por los congresos estatales. Pero esa modificación se hizo por una razón, que fue integrar todo este ecosistema de ciencia y tecnología en el Estado y también agregar el tema de innovación. Ustedes sabrán que en México la palabra innovación se agregó a la Ley de Ciencia y Tecnología hasta el 2002 y a partir del 2002 muchas entidades federativas hicieron actualización de la política vigente en los estados y San Luis Potosí, pues, pasaron varios años para que esto fuera posible. El otro sustento legal con el que operamos es la Ley Orgánica del Consejo Potosí no es Ciencia y Tecnología, también de fecha inicial del 2003. Esta es la normatividad con la que nosotros nos regimos. Las políticas que se generan a través de este organismo como asesor principal del gobierno del Estado en materia política pública del sector de ciencia y tecnología, pues, es por el proceso que ustedes ya conocen. Se incluye en la agenda el tema, al ser de interés público, se pasa por un diseño. Ese diseño actualmente nosotros lo tenemos establecido, el diseño de esta política bajo la que opera este gobierno que está a punto de concluir en este año, está establecida en el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno del Estado actual. Se genera a partir del Plan Estatal de Desarrollo el Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología y en diferentes programas e instrumentos que se diseñan para precisamente hacer realidad y el alcance de esos objetivos y metas que quedan en los programas, en el programa estatal y el programa sectorial. Pasa después a la implementación que ahí entra, pues, como principal agente el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología al ser el responsable, pero con el apoyo de distintos actores. Y estos actores, como les comentaba, pueden ser las universidades, los centros de investigación, los estudiantes, los investigadores, siempre buscando, pues, impactar en la sociedad. Y finalmente la parte de la evaluación, que ahí dependemos de agentes externos, comentarles que en el caso de las entidades federativas, quien hace evaluaciones a las políticas que se generan, pues es en primera instancia el CONEVAL. Aunque también, como sabrán, el CONEVAL en materia de política del sector de ciencia y tecnología hace más el análisis o la evaluación de programas a nivel de diseño, a nivel de estructura, no lo hace tanto de impacto. Hay poca evaluación de impacto en este tema de las políticas del sector de ciencia y tecnología. Si revisan la base que comparte el CONEVAL, de cuáles son los estudios o las evaluaciones que se han realizado al sector de ciencia y tecnología, se van a encontrar con que hay realmente escasa evaluación de políticas de impacto. Es más, otro tipo de evaluación que se realiza, los programas que se implementan como parte de la política del sector de ciencia y tecnología. Y hay una razón, porque la evaluación de impacto requiere tener una fotografía del antes, una fotografía del después, de qué pasó con la implementación de esa política pública, y no siempre se tiene accesibilidad a los datos. También porque lleva tiempo y porque es costosa. Esa es parte de la evaluación o del reto que hay en la evaluación de las políticas del sector. El modelo que se utiliza, y creo que este predomina prácticamente en las entidades federativas, cuando hablamos de ciencia y tecnología, pues es el modelo de la quíntuple hélice, que este ustedes también lo deben de conocer muy bien. Trabajamos de manera muy coordinada con las instituciones de educación superior y los centros de investigación. De hecho, el Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología, su consejo directivo, se integra por los principales rectores, directores y presidentes de las universidades y centros de investigación en el Estado, por las empresas. También tenemos participación de cámaras empresariales. Y las empresas realmente le han dado un apoyo muy importante a la ciencia y a la tecnología. Aquí en San Luis Potosí tenemos proyectos muy articulados entre instituciones académicas y el sector empresarial. Una tarea que no es fácil, es todo un reto cuando hablamos de la vinculación academia-empresa, pero ya identificamos proyectos que se trabajan de esa manera. También trabajamos de manera directa con asociaciones civiles y de la sociedad, que aquí en las estructuras, que más adelante les voy a compartir de cuál es la gobernanza del sector, van a encontrar que hay siempre participación de representantes de la sociedad. Entonces es un modelo en el que consideramos una diversidad de actores y siempre pues también cuidando la parte ambiental. Creo que esto es un tema que pasamos del modelo de la triple hélice a la quíntuple hélice, pero que yo quisiera rescatar que ya desde la política pública anterior, aunque no se hablara de un modelo de la quíntuple hélice, pues se rescataba como parte de las políticas, sobre todo en los programas de apoyo a financiamiento, toda la parte del medio ambiente y la sustentabilidad o las cuestiones de ética, hasta que viene a plasmarse pues ya como tal en este famoso modelo de la quíntuple hélice. En materia de política pública, esta es la política pública vigente del Estado de San Luis Potosí. Como les comentaba, pues todo está enmarcado dentro del Plan Estatal de Desarrollo, que para nuestro caso tiene una vigencia 2015-2021. Si ustedes revisan ese Plan Estatal de Desarrollo, allí se establece en qué parte de los ejes que se manejan en el Plan Estatal de Desarrollo. Está la parte del sector de ciencia y tecnología, que es en el eje rector número uno, San Luis Próspero, con el tema de educación, pero también con el tema de desarrollo económico. San Luis Potosí, la parte de ciencia y tecnología, la dividimos la parte que va para el sector educativo y la parte que va para el sector empresarial, por la parte de la innovación. Entonces, con estos instrumentos, con estos programas, ahí es donde se establecen estas políticas. Y bueno, que también seguramente ustedes las conocen muy bien, está de base la Agenda de Innovación de San Luis Potosí, que fue con la que arrancó este gobierno en 2015. Una agenda que fue resultado de un esfuerzo por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el interés de definir como política pública cuáles serían los sectores estratégicos hacia los que le debe apostar cada entidad federativa. Esto fue por ahí del 2014, en 2015 más o menos se presentaron las agendas. Este es el caso de San Luis Potosí. Pero esta agenda que se integró en 2015, aquí en San Luis Potosí, que se hizo la presentación, lo que nos dejó fue que es un estudio que, si bien se identificaron tres sectores estratégicos para el caso de San Luis Potosí, que fue energía, alimentos y automotriz, es decir, San Luis Potosí tiene esos tres sectores como sectores potenciales en los que se debe invertir, esos tres sectores se analizaron y se determinó que, si bien son representativos de San Luis Potosí, lo son sobre todo para la región centro. San Luis Potosí es una entidad federativa distribuida en cuatro regiones. Cada región es un espacio distinto en cuanto a condiciones climatológicas, de población, en fin, de distintas características. Son muy asimétricas una región contra otra y entonces, a partir de esta agenda de innovación de San Luis Potosí en el 2014-2015, que se integró todo el estudio, el gobierno actual, por instrucciones del titular del Ejecutivo, se analizó la posibilidad de hacer una agenda de innovación, pero por región del Estado. Y entonces, lo que hicimos fue generar un proyecto a través del Fondo Mixto, en las que se invitó a participar a nivel nacional para presentar un proyecto que nos incluyera bajo la metodología RIS-3 de la Unión Europea, agendas de innovación, pero por región del Estado. Y por eso, en la parte de abajo, ustedes ven que también tenemos las agendas regionales de innovación por cada una de las cuatro regiones del Estado. Con esto, nosotros tenemos realmente un mapeo de cuáles son las necesidades y las capacidades para atender esas necesidades por región, hablando del sector de ciencia y tecnología. Estas agendas se concluyeron el año pasado, estamos por presentarlas, la pandemia nos ha retrasado la presentación, pero aquí ya el gobierno entrante para 2021-2022 y los años que siguen, van a tener un documento de política pública en el que ya está todo el análisis, todo el mapeo de cuáles son las áreas estratégicas, cuáles son los proyectos que pueden atender esas grandes áreas estratégicas del Estado por región del Estado. Y yo creo que esto es parte de lo más importante que se ha hecho a través de este consejo como parte de la política pública del sector. Hay pocas entidades a nivel nacional que tienen este mapeo como tal de 32, les puedo decir que si acaso seremos unas cuatro, las que ya tenemos mapeado a ese nivel de detalle, hacia qué se le debe apostar en materia científica y tecnológica. Claro, sin descuidar que también esto cambia, que debemos hacer prospectivas, sobre todo los tomadores de decisión y los generadores de política pública, no podemos perder de vista que hay que trabajar también el tema de la prospectiva. A partir de esta política pública que les comparto, que ya está plasmada para San Luis Potosí, pues tenemos distintos programas e instrumentos con la que nosotros ya implementamos esa política. Hay programas que son diseñados desde lo local, pero también hay programas que manejamos con lo federal. Ustedes saben que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un par de programas que manejan coordinadamente con las entidades federativas, pero también las entidades federativas diseñan otro tipo de programas que no incorporan esos recursos federales. Y aquí esta es como una breve semblanza de lo que hace San Luis Potosí. Financiamos proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, como les decía, ahí traemos fondos con la federación. Bueno, ahora están por desaparecer y estamos en el proceso de extinción de los fondos mixtos, que es un fondo, un fideicomiso que opera desde 2001 aquí en San Luis Potosí y que había sido uno de los instrumentos más exitosos del sector de ciencia y tecnología, pero ya está en proceso de finiquito. Y eso para todas las entidades federativas. Sin embargo, pues ahí no acaba el financiamiento a proyectos. En San Luis Potosí se creó un nuevo fideicomiso que nosotros administramos y que va a permitir continuar atendiendo esos proyectos tanto de investigación básica, si le queremos denominar de esa manera, como de investigación aplicada. Y también tenemos colaboraciones para este tipo de proyectos con fuentes de financiamiento externas e internacionales. Ahorita estamos colaborando muy de la mano con el British Council a través del Fondo Newton y ahí también traemos financiamiento para diferentes proyectos de investigación. Fomentamos sobre todo la vinculación entre actores. Cuidamos que todas las acciones que se realizan en el sector de ciencia y tecnología de acuerdo a su naturaleza, pues participen de manera colaborativa, interinstitucional, ya sea a través de actividades o de proyectos, la parte gubernamental, la parte académica y la parte empresarial. Sobre todo buscamos esa vinculación entre los actores. Y esa vinculación también no solo es local, también traemos vinculación a nivel nacional y a nivel internacional. Sobre todo en la parte federal, en la parte nacional, pues trabajamos algunos programas con otras entidades federativas, entre otros consejos estatales de ciencia y tecnología. Ahí ustedes sabrán también de la existencia de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Red MaseCID, que es la que nos incorpora a todos los consejos estatales. Y a través de ella también se definen programas e instrumentos de apoyo. Y con la parte internacional traemos vinculación con las distintas embajadas. Creo que a partir de que está el tema de la pandemia y el rediseño de nuevos programas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las entidades federativas hemos tenido un acercamiento mucho más estrecho con las distintas embajadas. Y este es el caso de San Luis Potosí. Actualmente traemos algunas cuestiones de vinculación y de programas con la Embajada de Canadá, con la Embajada Francesa, con la Embajada del Reino Unido. Y ahorita estamos también viendo posibilidad de alianzas con la Embajada de Estados Unidos. Entonces son alternativas y vinculaciones que se dan con otros actores. También tenemos becas para estudios de posgrado, que ahí sí son becas que se manejan con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para distintos estudios, aunque también pues este año tenemos que explorar otras opciones, dado que, como ustedes también saben, todas las becas para estudios de posgrado, sobre todo en el extranjero, son para el área de la salud. Entonces ahí también estamos viendo alternativas con otras entidades como Canadá, Francia y Reino Unido. En materia de divulgación y difusión, traemos eventos, programas y distintas actividades con distintos programas e instrumentos. Creo que ahí no me detendré muchísimo, pero sobre todo la parte de divulgación y difusión, ahorita San Luis Potosí acaba de concluir su tercer museo de ciencia en la región altiplano. Queremos hacer una red estatal de museos de ciencia y San Luis, ojalá que lo logre, que haya uno en cada región del estado y sobre todo lo que nos interesa es despertar las vocaciones científicas en niños, en niñas desde edades tempranas, que se apasionen un poco más por la ciencia hacia ellos, se encaminan todos los esfuerzos que hacemos en materia de divulgación y difusión. Tenemos un programa de radio, tenemos una revista y tenemos distintos talleres para niños y jóvenes, está la Feria de las Ciencias, la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, en fin, una serie de actividades. Y también tenemos alianzas estratégicas y las alianzas estratégicas yo las relacionaría un poco con las redes. San Luis Potosí se maneja a nivel también de redes, hay redes ya conformadas en distintas áreas del conocimiento, pero también tenemos clúster, clúster, está el clúster automotriz, está el clúster de logística, está el clúster médico, está la red de divulgación, está la red de educación, está la red de salud y con ellos trabajamos de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con proyectos y acciones del área o la materia en que compete. Y en la parte de formación de recursos humanos traemos todo un programa anual de capacitación para jóvenes, para investigadores, para empresarios, para el sector gobierno, pero todo es relacionado con la ciencia y la tecnología. Y ahí la formación que nosotros propiciamos es que sea a nivel de talleres, a nivel de seminarios, a nivel de diplomados, eso es lo que nosotros ofrecemos. Y quisiera cerrar aquí solamente con dos cuestiones que me parecen muy relevantes de estos programas e instrumentos que el COPOSI tiene, que es un programa que tenemos ya varios años trabajando, también fuimos de los primeros estados en empujarlo, que es un programa para la incorporación de mujeres indígenas al posgrado. Ahí somos de los estados un poco más consolidados en este programa de mujeres indígenas, que es un programa que coordinamos con la universidad autónoma y que nos permite empujar y apoyar a mujeres indígenas a que estudien un posgrado. Ese es algo que es extraordinario, que cambia vidas, que ha cambiado pues la vida de varias mujeres, de varias comunidades, a ellas se les dota de capacitaciones que difícilmente tienen durante su formación previa a un posgrado, se hace toda una capacitación, se les envía a estudiar un curso de inglés, a reforzar el inglés a otro país, en el caso nuestro lo hemos hecho con Canadá, entonces las mujeres se van a Canadá, aprovechan para aprender el inglés y después se incorporan al programa de formación de posgrado. Este año, por ejemplo, el año pasado ya logramos que las mujeres no se quedaran en San Luis, sino que esas mujeres que quieren estudiar un posgrado se vayan a otras entidades federativas a estudiar el posgrado porque luchan contra muchos elementos que difícilmente es posible superar, pero este año lo logramos. Y por último, un programa que también es un tanto nuevo para nosotros que hemos empujado ya en los últimos tres años, que es un programa para niñas y mujeres en la ciencia, es un programa exclusivo para niñas en las que queremos que se formen, se despierten vocaciones científicas, sobre todo en el área de STEM y que estamos trabajando con el sector académico y con el sector empresarial. Entonces este es así como un resumen muy breve, no me detuve a cada uno de ellos para hablar particularmente de cada programa, pero es para que tengan una idea de lo que nosotros hacemos ya cuando bajamos esa política pública a la realidad. ¿Cómo operamos pues toda esta parte? ¿Cuál será la gobernanza entonces de San Luis Potosí? y nosotros trabajamos mediante estructuras, tenemos dos grandes estructuras que han sido fundamentales para que el COPOSIT con esta diversidad de Estado, con esta diversidad de las cuatro regiones, con las asimetrías que hay en cada una, pues podamos operar y aprovechar de la mejor manera las capacidades científicas y tecnológicas. Y tenemos el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí que está establecido en la ley de Ciencia y Tecnología que como les decía es una ley que data del 2003 y que pese a que el COPOSIT se creó en el 96, la ley estuvo en el 2003, este sistema se constituyó de manera formal hasta finales de 2017, en noviembre de 2017 con la actual administración. Y están también los consejos regionales de Ciencia y Tecnología que es una estructura que ahorita vamos a ver que se opera como un espejo del COPOSIT en cada una de las regiones del Estado. Este es nuestro modelo de gobernanza. Está el sistema de Ciencia y Tecnología por, abarcamos las cuatro regiones del Estado y en esas estructuras siempre hay participación del gobierno, de la academia, de la sociedad y de las empresas. mapeamos, como ya les había dicho, a través de las agendas de innovación, mapeamos cuáles son las áreas estratégicas y transversales del Estado y son estas que ustedes están viendo en pantalla. San Luis Potosí identifica que tiene muchas potencialidades y capacidades en el tema aeroespacial, automotriz, alimentos, agua, cambio climático, energía, logística, minería y nuevos materiales, química, salud, TIC y turismo. Todo esto ya se trabajó con las empresas, con el gobierno, con los académicos y con participación de la sociedad. Así funciona nuestro modelo, así vinculamos a los actores y la verdad es que, debo decirlo, son estructuras que se han ido consolidando y que nos ha permitido a nosotros implementar estas políticas del sector de ciencia y tecnología y de aquí salen los consejos regionales en cada una de las regiones del estado que les decía esto finalmente es nuestro espejo. El sistema se integra por los distintos actores que ya comentábamos que están enmarcados en el modelo de la quíntuple hélice pero lo que nosotros buscamos sobre todo y fue una encomienda del titular del ejecutivo es no duplicar esfuerzos, realmente aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas en la solución de necesidades del estado. Entonces, lo que nosotros nos propusimos como sistema de ciencia y tecnología es formar recursos humanos del más alto nivel pero en áreas estratégicas del estado. Eso es a lo que ahorita le estamos apostando. Que haya investigación, desarrollo tecnológico e innovación también en esas áreas en las que el estado es competitivo en el que le va a permitir a las empresas a las instituciones sobre todo colocar al estado en una posición importante a nivel nacional a nivel global y sobre todo también impulsar la competitividad del sistema productivo. Eso es lo que nosotros buscamos con esta política de estado y estos instrumentos de apoyo que les compartía. Esta es la estructura. Es una estructura que sí es interesante analizar sobre todo para los estudiosos de política pública porque también el crear estructuras les digo yo siempre al equipo del COPOSIT crear estructuras y diseñar una política pública en papel es sencillo. Lo complejo es mantenerla implementarla y operarla. y en este caso nos ha funcionado somos un equipo pequeño pero con un apoyo sobre todo de estos actores que les comento si no hubiera el interés esa capacidad de vincularnos y esa facilidad sobre todo que nos brindan las instituciones de colaborar con el consejo esto sería imposible de manejar. Entonces la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología está integrado por el presidente honorario que es el gobernador del estado hay un presidente que es el que lo opera y este de acuerdo a los lineamientos que hay en el decreto de creación del sistema puede ser el director del COPOSIT o la persona que designe el titular del ejecutivo. yo antes de iniciar esta presentación le comentaba precisamente al doctor Miguel Ángel Pérez que el presidente de este sistema es el doctor José Luis Morán López que él fue fundador precisamente del COPOSIT en el 96 y además recientemente acaba de dejar la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias con él yo apoyo esta operación del sistema desde el COPOSIT porque me toca la figura de secretario técnico de este sistema el sistema funciona con un consejo de coordinación en el que participan 12 titulares de las secretarías del ejecutivo del estado las más importantes no están todas sino sería una estructura también muy grande pero está el área de salud el área de desarrollo económico de educación de medio ambiente entre otras hay 10 titulares de instituciones de educación superior y centros de investigación tenemos 7 empresas de alta tecnología no está abierto ahorita para todas las empresas sino son empresas que puedan invertir y tomar decisiones sobre los grandes proyectos estratégicos del estado entonces por eso ahorita solamente hay 7 empresas pero de alta tecnología hay un enlace con el sector empresarial participan las cámaras y hay un enlace con el sector público y social y también se integra por un comité asesor todo lo que define el consejo de coordinación a nivel de política lo operamos aquí en el consejo potosino y nos auxiliamos con un comité asesor que son 5 expertos en investigación desarrollo tecnológico innovación de entidades locales y dos expertos de entidades foráneas y en las foráneas tenemos incluso participación de gente del extranjero son los que nos pueden observar lo bien o lo mal que llevamos esa implementación o ese diseño de políticas públicas hasta ahorita ha funcionado bastante bien y todo esto que se genera y de las áreas estratégicas que se identificaron a través pues de toda la colaboración de estos actores se conformaron también 12 grupos de trabajo por cada área que identificó San Luis Potosí como estratégica tenemos un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo hay un coordinador y se integra por representantes del sector académico del sector empresarial y del sector gubernamental ¿qué significa esto? que cada que se defina un proyecto o una acción por la academia o por el sector empresarial también debe llevar un visto bueno o un aval de la Secretaría de Estado a la que le compete ese tema por ejemplo en el área de salud si los investigadores o médicos de las instituciones privadas que participan en el grupo de salud identifican que San Luis Potosí tiene una prioridad en materia de salud de determinada área de interés para atender una enfermedad pues eso debe estar avalado por la Secretaría de Salud que ahí también participa esto nos da a nosotros pues esa garantía también de que lo que estamos apostando invertir en ese sector pues lleva toda la alineación entre los actores académico gubernamental y empresarial entonces tenemos 12 grupos de trabajo son grupos extensos ahí traemos participación de más de 100 personas pero es como funciona esta gobernanza aquí bueno mira aquí lo pueden ver en total traemos una participación de 219 miembros en 11 grupos de trabajo y ahí vemos de dónde participan esos actores los consejos regionales esta es la estructura a nivel estado el sistema y ya a nivel de región como les comentaba tenemos un espejo en los a través de los consejos regionales de ciencia y tecnología estos operan desde el 2009 ya tienen tiempo pero es como un espejo el COPOSIT y también se constituyen por una estructura que integra a los distintos actores esto por ley lo preside el director general del COPOSIT tiene un secretario técnico que pues designa el consejo directivo del COPOSIT que también les decía que su consejo directivo está integrado por los principales titulares de las dependencias académicas del sector empresarial y del sector gobierno entonces ellos son quien designan al secretario técnico que ahorita si ustedes me preguntaran quién es el secretario técnico de estos consejos regionales prácticamente caen en la figura de un representante del área académica o del sector empresarial en esa región y se integra a su vez por distintos vocales del sector educativo privado social de representantes de las administraciones municipales o de los consejos de planeación municipal equivalentes estas estructuras han sido exitosas porque insisto nos han permitido descentralizar la ciencia y la tecnología al interior del estado difícilmente una entidad o los consejos estatales de ciencia y tecnología desde el centro podemos abarcar todo el estado tuvimos que crear estas estructuras que de hecho tenemos una ley de ciencia y tecnología extraordinaria en ese sentido porque son estructuras que estaban contempladas desde el 2003 que se publicó la primera versión de la ley de ciencia y tecnología tanto el sistema como estos consejos regionales ya estaban plasmados como parte de esa gobernanza del sector pero no no se crearon en lo inmediato se han ido creando conforme va avanzando el tiempo aquí traemos 50 entidades participantes en todo el estado también por consejo regional y por tipo de entidad y bueno les comentaba que gracias a todas estas áreas estratégicas tenemos los grupos de trabajo bien identificados que son los que proponen los proyectos hacia los que se destinan los recursos en estas áreas nosotros aquí mapeamos lo que son áreas específicas con áreas transversales este es les digo que hacer política pública en el papel es sencillo pero ya cuando simplemente es complejo ahorita estamos por ejemplo analizando que el área de minería y nuevos materiales y el área de química más que áreas específicas son transversales y tenemos que hacer todo el análisis y la justificación para cambiarlas ante el sistema de ciencia y tecnología cuidamos que en todos los grupos de trabajo y en todos los proyectos que se planteen siempre hay investigadores de corte social y aquí en cada área por más técnica que sea vamos a encontrar investigadores del colegio de San Luis o de la universidad autónoma en el área de las ciencias sociales por eso la parte de innovación social cruza pues todo lo que son las áreas específicas y las áreas transversales también operamos el tema de divulgación con una red que denominamos red de divulgación de ciencia tecnología innovación que fue una red que se creó en 2010 yo les decía que además de clúster y de redes y de alianzas estratégicas hay varias redes pero una de ellas si la la coordina directamente el consejo potosí no es ciencia y tecnología es esta red muy interesante porque además nos permite identificar a todos los divulgadores tanto a nivel personal o institucional o empresarial que hay en San Luis Potosí y con ellos trabajamos toda la parte de actividades de divulgación de la ciencia para niños y para jóvenes ya para 2021 ahorita nosotros estamos estableciendo las reglas de operación de esa red que se creó en 2010 y a propósito les ponía yo las fechas en la presentación porque no siempre sería lo ideal que cuando se genera una política pública pues aparezca todo pero ya en la práctica es créanme que es difícil no es tan sencillo a veces hay cosas que funcionan que no funcionan y de allí la importancia de la evaluación todo lo que no se mida todo lo que no se evalúe pues difícilmente nos va a permitir mejorar en este caso esta red pues sigue vigente ha sido muy atractiva para pues para los que participan y para el propio consejo porque con ellos nos apoyamos les decía yo para todas las actividades de divulgación y ahorita ya para 2021 estamos a punto de publicar las reglas de operación y eso nos lleva a otra política pública que es la generación del programa estatal de divulgación del estado que no teníamos nosotros un programa estatal de divulgación pero con el apoyo de todos los expertos en divulgación hemos logrado integrar y entonces también ya vamos a dejar hacia qué le debe apostar San Luis Potosí en materia de divulgación como pueden ver también participan universidades centros de investigación entidades gubernamentales entidades de la educación media superior de educación básica y 33 grupos de divulgación que son privados entonces así es como funcionamos en la vinculación con otras entidades federativas pues ya les había hablado de la red nacional de consejos y organismos estatales de la cual actualmente soy la secretaria técnica y pues también hay una participación muy activa de nuestros investigadores en las redes temáticas del CONACYD en las áreas que ustedes están viendo en pantalla este es como funciona el sistema de ciencia y tecnología del estado de San Luis Potosí estas son las estructuras con la que nosotros operamos y también ya lo había comentado estamos teniendo ahorita muchísima vinculación con otros países a través de las embajadas y ya en concreto con quien ya hemos invertido de manera conjunta es con el British Council a través del Fondo Newton y son colaboraciones que tampoco no todos tenemos si ustedes analizan cada entidad federativa van a encontrar que los vínculos desde los consejos no desde las universidades desde los consejos para generar políticas o para generar programas de apoyo es todavía incipiente nos falta todavía ahí ampliar muchísimo la colaboración con otras entidades del extranjero para que se den una idea con el British Council solamente habemos ahorita tres entidades federativas que participan que es la Ciudad de México Hidalgo y San Luis Potosí que fuimos los últimos que nos sumamos pero no no es tan abierta esa colaboración hay otro tipo de colaboración definitivamente que todavía tenemos que explorar ahí creo que Canadá nos ha ofrecido muchísimos programas que todos demandan recursos yo ahorita este año es complicado para hablar de los recursos o el IFAL con Francia que también este estamos ahí diseñando un programa de apoyo para San Luis Potosí y bueno hasta aquí yo dejaría mi colaboración estoy abierta a sus dudas sus inquietudes sobre todo ustedes como estudiosos de las políticas públicas muchísimas gracias doctora Medina pues tenemos varias preguntas entonces comenzamos la sesión pues muy completo de parte de la doctora América Padilla pues nos menciona que es muy completo el plan estatal de la entidad y en el caso de la implementación del sistema estatal de investigadores pues le gustaría saber qué instrumentos para promover la innovación se estarían considerando es una buena pregunta ahorita justo antes de conectarme yo a la reunión recibí una llamada de un secretario de investigación y posgrado de un centro de investigación para abordar precisamente cuáles van a ser los incentivos del sistema estatal de investigadores y ahí les voy a decir no es fácil encontrar tantos incentivos para los investigadores sobre todo los monetarios son los más difíciles y es el que vamos a encontrar más recurrente en los diferentes sistemas estatales de investigadores que hay en el país lo que nosotros ahorita todavía estamos sobre el diseño y lo que nosotros creemos es que podemos ligar y se los digo podemos porque apenas estamos en el diseño del instrumento en la política ahorita está a nivel de borrador pero ya está ya fue revisada por SNI 3, 2 y 1 y candidatos y veíamos que una manera de incentivar a los investigadores y de fomentar este interés es que los programas que nosotros tengamos de carácter por lo menos local de preferencia a aquellos investigadores que estén en nuestro sistema sería la manera en que ahorita nosotros encontráramos la forma de fomentar ese tipo de investigaciones ya sea de investigación básica o aplicada como el caso de proyectos de innovación es decir para el estado va a tener preferencia primero un investigador que esté registrado en el sistema es lo que queremos nosotros fomentar pero no es fácil nos enfrentamos a muchas ideas a muchas discusiones si ustedes me preguntan cuánto llevamos con el programa estatal de divulgación o del sistema o el C-City que se logró implementar ya por decreto en 2017 a veces nos lleva hasta un año definir una política ponerla en el papel y llevarla al Congreso y que se publique no es sencillo porque implica la intervención y revisión de muchos actores Muy bien doctora pues gracias por la respuesta también tenemos preguntas de nuestros estudiantes por ejemplo Iván Tellez hace un par de preguntas hola doctora Medina con el gusto de saludarle mi primera pregunta es conceptualmente ¿qué diferencia hay entre usar el término sistema de innovación versus ecosistema de innovación? ¿en su concepción serían sinónimos? Siempre ha habido esa discusión yo también aquí hemos entrado en discusión con los estudiosos de los ecosistemas de innovación a mí me gusta en lo personal más el término sistema de innovación que ecosistema el ecosistema creo que si nosotros nos vamos a la teoría de los ecosistemas de innovación vamos a encontrar distintas características o diferentes elementos pero yo ahorita lo maneje quizá como sinónimo por el tema que ustedes manejan en el doctorado que es el de precisamente ecosistemas de innovación en México si no mal recuerdo sin embargo si nosotros aterrizamos aquí en México y analizamos esas estructuras nos vamos a topar más con el término sistemas de innovación de hecho el sistema nacional de innovación o los sistemas regionales de innovación entonces es todo un debate yo no me quisiera quedar con una idea o con la otra creo que confluyen ambos conceptos y para el caso de San Luis Potosí hemos usado más el término sistemas muy bien bueno también el mismo nos hace la pregunta y si me permite una segunda pregunta de los 32 sistemas estatales en México existe alguna clasificación o tipología sobre estos sistemas el sistema de San Luis Potosí a cuál estaría perteneciendo muchas gracias gracias no la hay en la por ejemplo la red nacional de consejos y organismos hace dos años hicimos un esfuerzo por entidad federativa y se contrató a un experto de Nuevo León en tratar de identificar modelos e indicadores porque no los hay si ustedes revisan entidad por entidad van a encontrar distintos modelos y distintos indicadores y quisimos encontrar una tipología no lo logramos eso fue hace dos años ahorita estamos trabajando con dos investigadores algo que vamos a denominar perfiles estatales de ciencia y tecnología donde se pretende identificar bajo qué modelo estamos trabajando y cuáles son los indicadores que nos pueden comparar San Luis Potosí si vemos cómo funciona estaría un poco identificado con el modelo que utiliza Yucatán si ustedes buscan en Yucatán el modelo del SIDETEI van a encontrar en el SIDETEI un modelo articulado de actores pero además con otro elemento adicional que son el parque científico y tecnológico San Luis Potosí por ejemplo de las 32 entidades federativas que muchas tienen parques científicos y tecnológicos nosotros no tenemos todavía un parque estamos ahorita como parte de esta administración tratando de consolidar un terreno para la instalación del parque pero Yucatán es el que funciona más como nosotros con este modelo otro modelo que yo he visto similar es el modelo que utilizan en Jalisco que ellos lo manejan a nivel también como de clúster y también Chihuahua más o menos como que tienen mapeado las áreas estratégicas tienen mapeados de hecho en Chihuahua le llaman redes redes de innovación y en Jalisco pues manejan también este tema del sistema no hay uno único yo misma diría que no hay un sistema único ni el nacional ni en los países creo que más bien son realidades distintas y cada uno se apropia de su propio modelo lo que le funciona y lo que no le funciona San Luis Potosí para que tengan una idea empezó con el tema de los clúster y nos dimos cuenta que ponerle el título es bien fácil clúster tal por ejemplo el clúster de minería en Zacatecas que es de los más exitosos pero la palabra clúster implica distintas variables distintos alcances y aquí en San Luis solo se consolidaron dos Guanajuato era una entidad que trabajaba mucho el tema de clúster pero muy distinto el concepto y ahora si yo les pregunto cuántos quedaron va a ser mínima la cantidad de clúster entonces son como sí modelos pero insisto a unos les funcionan a otros no les funcionan aquí por ejemplo a las entidades federativas con las que trabajamos les llama mucho cómo construimos los consejos regionales de ciencia y tecnología porque son un espejo en la región cuando me preguntan les digo pues con mucho esfuerzo porque estaba diseñada la política pero el reto es operarlos si no se opera la política queda muy bonita pero nada más como escrita realmente sin operación entonces yo les diría no hay un modelo único cada quien va construyendo su propio modelo de acuerdo a sus realidades México es un país de muchas asimetrías pero también siempre hay que aprender y creo que a nosotros nos ha funcionado de las mejores prácticas que hay en otras entidades federativas muy bien Roberto Soto precisamente en este tenor pregunta sobre estos sectores buenas tardes doctora Medina gracias por su conferencia tengo dos preguntas en San Luis Potosí en qué sectores se ha visto una mayor vinculación entre empresas y academia y la otra tiene usted conocimiento sobre proyectos del COPOSIT que estén relacionados con el sector minero metalúrgico sí muy bien ustedes recordarán o no sé si ya les tocó porque seguramente hay quien acaba de entrar al doctorado quien está a punto de culminar en México uno de los programas más exitosos de innovación fue el programa estímulos a la innovación que se nos permitía identificar las vinculaciones academia-empresa aquí en San Luis Potosí de todos los proyectos que se vincularon del 2009 al 2018 que fue el último año en que se publicó esa convocatoria fue el 96% de los proyectos estaban vinculados academia-empresa y las áreas que más se vincularon fue el área de alimentos el área de química y el área automotriz esos casi todos estaban vinculados con la con la con la academia pero si analizamos quienes se vinculan nos vamos a topar que son las pequeñas y las medianas empresas las grandes no porque las grandes no tienen esa necesidad veíamos las grandes empresas incluso tienen probablemente hasta su propio centro de investigación pero las pequeñas las medianas y las micro son las que más se vinculaban en esas áreas San Luis Potosí del sector minero sí de hecho tenemos como les dije operamos con 12 grupos de investigación por área estratégica tenemos un grupo tenemos un catálogo de proyectos identificados en el sector minero y trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí está el Consejo Minero entonces todos los proyectos que se detectan en esa materia pues tenemos nosotros conocimiento aquí hay una fuerte vinculación de la Universidad Autónoma a través del Instituto de Metalurgia con el sector empresarial minero de hecho San Luis Potosí en 2016 fue una de las entidades que bajó uno de los Fordecid más interesantes en el tema de minería y logró articular no solo a las empresas potosinas sino a empresas mineras de otras entidades como Zacatecas como Durango como Sonora entonces sí sí es algo que tenemos muy identificado y si requieren información pues lo lo podemos ver si es un tema que les interesa los podemos vincular muy bien bueno pues seguimos con preguntas la doctora Michelle Arelid pregunta hola doctora Medina respecto de las áreas o sectores estratégicos ¿existe alguna política focalizada para incentivar la innovación en sectores no tradicionales de innovación? como no tradicionales todavía no estamos ahorita con las agendas de innovación mapeamos precisamente cuáles son los sectores estratégicos pero como tal esa parte todavía no la no la aterrizamos sí sabemos que nos tenemos que enfocar a ellos y nos queremos alinear a la política federal con el tema de los pronaces que en los pronaces pues está esa corriente y es un tema que todavía tenemos pendiente precisamente con el consejo nacional de ciencia y tecnología cómo empatar y ahí es donde entramos las entidades federativas cómo empatar esa política estatal a esta nueva política federal y ahí le estamos trabajando muchos y no ha sido sencillo o no está siendo sencillo en el caso de san luis potosí la semana pasada acordaba yo con el director regional centro de conacit que es el doctor renzo d'alesandro nogueira trabajar para san luis potosí un programa en el que nuestros investigadores pudieran conocer cómo va a funcionar el tema de los pronaces en esa materia para alinear esa política porque si no estamos hablando de una política federal una política estatal que no va a confluir perfecto bueno federico mexcuero pregunta dada la diversidad cultural de san luis potosí y la presencia de los pueblos originarios existe alguna acción además de lo que mencionó de las mujeres indígenas para la educación en ciencia y tecnología en dichas comunidades estamos ahorita ahorita en estos momentos solo tenemos el programa de mujeres indígenas pero este año estamos trabajando de manera conjunta con la universidad intercultural un programa de intervención más allá de todavía no lo tenemos es algo que incluso hemos tenido reuniones con el secretario de con más bien con gente de la secretaría de educación a nivel federal con el doctor concheiro donde hay un interés muy fuerte en que a través de las universidades sobre todo las que forman a esta gente indígena hagamos un programa de trabajo colaborativo para el caso de San Luis Potosí estamos con la intercultural y también con el apoyo de la universidad autónoma de San Luis Potosí pero lo estamos trabajando todavía en ese sentido no lo tenemos como tal que yo les pudiera decir funciona de esta manera o va a funcionar apenas estamos en ello muy bien bueno Mariana Pérez pregunta además de agradecer la presentación cuál considera que es la ruta de trabajo que muestra ser más efectiva al momento de implementar el modelo de la quíntuple hélice en este caso pues para lograr el desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación es una es una pregunta difícil yo creo que lo que aquí nos ha funcionado es el interés común yo creo que la teoría nos dice que cuando nos vinculamos en red siempre van a predominar los intereses individuales sobre los colectivos eso nos dice la teoría y en la práctica lo vemos pero también creo que aquí en San Luis Potosí lo que ha prevalecido es trabajar de manera conjunta entre los distintos actores no no es fácil no es fácil pero cuando se ha determinado que no se va a apoyar un proyecto a menos de que no esté vinculado es así como empujar un poco esa vinculación y lo hemos hecho no sé ahora ya casi lo diría yo un poco más de manera natural sin obligar a pero creo que es el interés y la voluntad de los actores a veces aunque esté diseñado en la política no es fácil vincular a todos los actores no es fácil aquí el mismo modelo nos ha llevado a eso el gobierno identifica una necesidad que es avalada por una secretaría de estado le pregunta a la academia qué opciones hay para resolverlo la academia identifica también a un empresario o empresas que están interesadas en resolver y se arma la solución pero no siempre es fácil ni en todos los lugares creo que aquí en san luis ha sido más el interés de colaborar no sé en otras entidades eso cómo cómo funciona muy bien doctora atzin calvillo nos pregunta generalmente cada gobierno cambia a través del cambio de cada gobierno se modifican algunos aspectos de las políticas en este caso cómo aseguran la permanencia de sus estrategias en ciencia y tecnología actuales con respecto de las siguientes administraciones bien esa yo creo que es una excelente pregunta no hay manera de garantizar el cambio de una política pública porque así como podemos estar seguros hoy de que va a permanecer en el tiempo y veamos el ejemplo de los fideicomisos que operaban desde 2001 exitosamente hasta 2020 que se detuvieron y llega una administración y por decisión la cambia creo que no hay ninguna manera de garantizar pero sí lo que se recomienda es que veamos más allá de los periodos seccionales que las políticas que se definan más que ponerle y eso lo hemos aprendido en la práctica yo tengo en este consejo ya 18 años trabajando el sector de ciencia y tecnología creo que lo que hemos aprendido es no hagamos planes seccionales en cuanto al sector de ciencia y tecnología veamos más allá de los seis años y entonces es una manera de tener una visión por ejemplo ahorita lo de las agendas regionales es más allá de esta administración eso va a operar hasta el 2030 2031 y después se tendrá que volver a actualizar en el caso del programa estatal de divulgación igual creo que insisto no hay ninguna manera de garantizarlo pero si se puede proteger un poco no haciendo programas sexenales la ventaja la ventaja que yo le voy ahorita para San Luis Potosí es que sus miembros del consejo directivo no van a cambiar el próximo año ellos permanecen y eso es muy bueno porque no se da el cambio con la administración pública entonces creo que hay más voces que pueden convencer a los próximos titulares del COPOSIT a que pueda permanecer esa política es decir más allá del gobierno que es lo que defiende nuestro consejo directivo no politicemos más bien el sector de ciencia y tecnología veámoslo como un ente transversal de todo lo que hay sin politizar pues si es una manera interesante de blindar de otra manera pues se caen todas las iniciativas bien Rafael Molina pregunta en relación a las cuatro entidades que tienen un mapeo muy similar al caso de San Luis Potosí si podría referir estas entidades y cómo es esta relación con San Luis Potosí bien nosotros hemos aprendido les digo que algo que aprendimos es de las mejores prácticas de otras entidades federativas en México cuando se revisa la ciencia la tecnología y la innovación siempre vamos a encontrar a las entidades estrella y les digo estrella porque además tienen recursos para hacerlo no todas las entidades tenemos los recursos y esas entidades siempre las vamos a encontrar como Ciudad de México Nuevo León Jalisco Guanajuato que desde los presupuestos le invierten mucho al sector de ciencia y tecnología entonces ellos tienen esas capacidades de mapear que insisto no todas las entidades federativas las tenemos la relación creo que entre entidades es muy buena a través de la red San Luis Potosí pertenece a la región centro en la región centro compartimos muchas experiencias con Querétaro con Guanajuato con Ciudad de México incluso forma parte de la región centro con Morelos con Guerrero pero esas son las regiones de Conacyt realmente San Luis se vincula con quien puede con quien le gusta vemos que modelo nos es atractivo que les ha funcionado con Jalisco hay una estupenda relación que es uno de los que tiene ese mapeo Jalisco incluso tenemos por ahí un convenio de colaboración para los museos de ciencia pero también otra cosa que pasa en la política pública el sector es que también depende muchas veces de los actores y de las voluntades de sumar voluntades entonces Jalisco es uno con los que colaboramos muy de cerca hasta para compartir expositores de un taller de un seminario nos brindamos esa información sin más allá de compartir con Chihuahua que también tiene ese mapeo pues realmente las experiencias las hemos conocido a través de la red nacional de consejos que para eso es la red que hace cada uno y que podemos compartir de mejor manera quizá con el que menos hemos interactuado en este modelo es con Yucatán pero conocemos bien el modelo porque San Luis para crear su modelo se estudió muy bien todos los modelos de las entidades federativas tan es así que el anterior titular del ejecutivo hizo un viaje a Yucatán hizo un viaje a Monterrey para conocer cómo funcionaba y ya no le tocó a él le tocó a la actual ya ponerle nombre implementarlo y operarlo ya nos tocó a nosotros pero fue una tarea que fue de antes les digo que la generación de la política no es sencilla pero creo que la red la red NACESID es fundamental en la articulación del conocimiento de las otras entidades federativas realmente es una red que comparte no que compite que comparte y yo creo que todo lo bueno que hemos obtenido ahí distintas entidades es precisamente la de conocer casos de éxito que les han funcionado a ellos creo que es es más bien la red la que ha puesto ese ingrediente muy bien doctora y un poco en relación con los fideicomisos con base en su experiencia y también en la presentación mencionó la existencia de fideicomisos en el coposito ¿qué es lo que están implementando actualmente o cómo van a darle cause a esta situación de la desaparición de los fideicomisos? sí yo creo que el tema de los fideicomisos le estamos enfrentando todas las entidades federativas afortunadamente en esta transición de desaparición de los fideicomisos el fondo mixto así se los voy a decir de sencillo era el único instrumento de colaboración entre la federación y las entidades federativas para impulsar proyectos de impacto local los sectoriales eran de impacto regional pero los fondos mixtos eran para la parte local al desaparecer los fondos mixtos pues dejan un hueco entre la federación y las entidades federativas para impulsar proyectos de investigación innovación y desarrollo tecnológico en temas del estado porque todos los por ejemplo los pronaces si bien son programas nacionales estratégicos no todas las entidades federativas tenemos los mismos problemas o las mismas necesidades que es lo que lo que procuran los pronaces el tema de salud es importante para todo el país pero no es la misma necesidad de salud en san luis potosí que a lo mejor en baja california entonces es una complejidad y los fondos mixtos permitían hacer esa colaboración entre la lo estatal y lo federal pero a nivel de necesidades locales les digo que en este proceso de extinción de los fideicomisos sucedió una cuestión muy interesante para el caso de san luis que pudimos crear un fideicomiso propio a partir del modelo del fondo mixto nosotros creamos un fideicomiso propio en el que ahí se depositan recursos para proyectos de corte estatal ya sin la participación de la federación y a lo que le apuesta este fideicomiso es que se van a apoyar proyectos en las áreas que les presenté en las áreas que ya están identificadas como estratégicas y es el mismo modelo del fondo mixto creo que es uno de los para mí que llevo tantos años en esto uno de los mejores instrumentos que podía financiar proyectos de interés con un impacto estatal muy claro o sea San Luis Potosí lo tiene todo documentado tenemos casos documentados de éxito muy importantes y hacia allá vamos a enfocar este fideicomiso pero San Luis Potosí no es el único si ustedes analizan a las otras entidades federativas por ejemplo Jalisco tiene un fideicomiso Guanajuato tiene su propio fideicomiso Coahuila tiene un fideicomiso Chihuahua es decir también tienen fideicomisos propios aquí cuál es el reto más bien que el estado le aporte recursos a ese fideicomiso que es mediante el cual se va a seguir financiando la investigación científica y tecnológica en las entidades federativas y a la par existe el compromiso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de diseñar un nuevo instrumento de colaboración con las entidades federativas pero ese pues todavía no sabemos en qué momento ni cómo va a ser apenas estamos en el análisis ok también doctora en relación con el presupuesto anual que percibe o promedio de cada año del COPOSIT saber qué tanto se destinó el año pasado para el tema de la pandemia muy también muy interesante los consejos estatales operamos con gasto corriente y gasto de inversión el gasto corriente es para operar todo pues toda la operación del día a día del COPOSIT lo que es nómina luz agua etcétera y el gasto de inversión es el recurso que destina el gobierno para proyectos de inversión en el caso de la pandemia el año pasado con un recurso que teníamos en el fideicomiso se determinó invertir se los puedo decir porque además es público se decidieron invertir 18 millones de pesos en proyectos que atendieran el COVID con impacto en San Luis Potosí y cuyos resultados estuvieran en máximo 12 meses porque también si no va a pasar la pandemia y entonces esos proyectos ya no iban a ser del interés del estado entonces en nuestro caso San Luis le aportó esa cantidad de recursos exclusivamente para proyectos de COVID ok bueno doctor Miguel Ángel no sé si tengan la doctora Padilla alguna otra pregunta o tú también gracias yo sí tengo primero un comentario un poquito amplio y una pregunta el comentario va en la dirección de primero de que no me sorprende esta estructura tan funcional tan completa del consejo potosino porque tenemos una visión del desarrollo de la ciencia de tecnología en San Luis Potosí que hemos aprendido con el proyecto del Atlas de la ciencia mexicana entonces ahí en ese proyecto nos interesó mucho no nada más ver los insumos en ciencia y tecnología sino también el resultado el egreso y para eso diseñamos un indicador que nos permitiera visualizar la consolidación de las áreas científicas de cada entidad federativa con respecto a su propio desarrollo económico entonces esto fue una propuesta que nos hizo el doctor José Antonio de la Peña cuando era presidente de la Academia Americana de Ciencias y entonces lo que hicimos fue bueno primero en el Atlas de la ciencia mexicana dividimos toda la información en 10 áreas que es un poquito más amplia que las áreas del SNI pero que sí están bastante bien ubicadas por ejemplo preferimos separar física química matemáticas del área 1 y 2 etcétera y con eso completamos 10 áreas del conocimiento y generamos toda la información sobre investigadores y qué es lo que se publica por cada entidad federativa en cada una de las áreas y entonces encontramos para nuestra sorpresa que si comparamos el porcentaje de producción en cada una de las áreas científicas producción científica esto quiere decir artículos en revistas indizadas San Luis Potosí salió muy bien calificado desde el primer ejercicio y ya lo hemos hecho dos veces y ha continuado así entonces comparamos para cada una de las áreas el porcentaje de aportación de cada entidad federativa a cada una de las áreas con respecto al porcentaje de cada entidad federativa al PIB nacional entonces encontramos que en San Luis Potosí la producción científica en las diez áreas fue superior a el porcentaje del PIB en el estado a la contribución la aportación nacional eso muy pocos estados lo tienen por ejemplo nada más como mencionó Jalisco y Nuevo León Jalisco y Nuevo León y el estado de México tienen pues el segundo tercer y cuarto contribuciones en porcentaje del PIB pero no tienen bien integrados sus grupos de investigación en las diez áreas Nuevo León pues sobre todo en el área de tecnología e ingenierías Jalisco en el área de ciencias sociales la Universidad de Guadalajara es una universidad de ciencias sociales hasta ahora recientemente ha desarrollado grupos de ciencias duras pero San Luis Potosí desde el principio lo tuvo y las otras entidades son algo así como ocho que tienen esta este desarrollo bien consolidado en las diez áreas de investigación con respecto a su desarrollo económico de su aportación pues fueron Guanajuato en Morelos por supuesto la Ciudad de México entra de manera natural Yucatán y Baja California luego Michoacán cuando ya mencioné Guanajuato Querétaro y Michoacán son como ocho entidades que tienen grupos de investigación consolidados con respecto a su desarrollo económico en las diez áreas de la actividad científica y tecnológica Ahora el mismo doctor José Antonio de la Peña nos presentó ¿por qué creen que se da esta situación con estas entidades y no por ejemplo con pues todo el norte excepto Baja California y mucha parte del sur y pues no tenemos una respuesta digamos satisfactoria así bastante precisa pero sí recordé yo un dicho de José Vasconcelos cuando fue el secretario de educación que mencionó que la cultura en México termina donde empieza la carne asada y creo que ese es un reflexo exactamente de la situación de que estas entidades federativas que están ubicadas sobre todo en el centro de la república han visto a la ciencia la actividad científica y tecnológica como una actividad cultural adicional a la que ya tenían practicando desde siempre entonces no nada más la comida la literatura diferentes aspectos de las ciencias sociales y las humanidades las han desarrollado en forma paralela a lo del desarrollo de las áreas de ciencias duras creo que en ese sentido usted puede resumir dentro de su transparencia de indicadores donde San Luis Potosí lo hace muy bien este hecho de que San Luis Potosí es tiene un desarrollo bastante consolidado e integrado de todos sus grupos de investigación le voy a enviar por separado ese mapa que tenemos que lo tenemos por supuesto en el portal de la de la ciencia mexicana entonces creo que eso es un aspecto que puede presumir San Luis muy bien la pregunta tiene que ver con una visión con la que no coincido con la actual administración federal sobre el desarrollo de la ciencia y tecnología en las universidades privadas o en los en el sector privado en términos generales y esta visión la tengo bueno pues desde viendo conociendo el sistema de ciencia y tecnología de los Estados Unidos y Canadá donde el desarrollo de la actividad científica entre universidades privadas y públicas se da de manera una competencia bastante sana y complementaria además o sea nada más es una competencia entonces creo que eso no lo ve el actual gobierno federal y por eso está suprimiendo las becas de los colegas que están en el sistema nacional de investigadores que están adscritos a instituciones privadas que además es absurdo es alrededor del 5% de los investigadores que están gozando de su beca entonces yo creo que una manera de consolidar rápidamente con mayor rapidez nuestro desarrollo científico y tecnológico sería impulsar la actividad en las universidades privadas y en ese sentido pues estos colegas que ya están reconocidos por el SNI pues debería de digo no cuidárseles pero no discriminarlos con respecto a los investigadores que estamos en el sector privado en ese sentido mi pregunta es su consejo no tiene contemplado este considerar este tipo de beca estímulo para esos investigadores separándose no sería la primera vez que las entidades federativas fueran la ciudad de México son más progresistas que lo que tenemos en el gobierno central y digo de lo que recuerdo de instituciones privadas en San Luis Potosí pues está una de las sedes del tecnológico de Monterrey que sé que hay investigadores ahí no sé si hay otras universidades pero yo creo que este modelo de Estados Unidos y Canadá es bastante sano les permite reaccionar bueno por algo tienen ahora Estados Unidos el control de las vacunas de COVID por su desarrollo científico y tecnológico entonces nosotros no tenemos una visión de estado tan clara como ellos y creo que esta medida del gobierno federal va en la dirección contraria o sea no nos va a permitir fortalecer nuestro sistema de ciencia y tecnología qué opina usted desde el punto de vista de su consejo de ir en contra de la tendencia federal sobre las becas a estos investigadores sí gracias doctor difícil lo que pasa hoy en México al distinguir la investigación pública de la investigación privada porque finalmente y lo hemos platicado entre colegas es un investigador que por aras del destino está en una universidad privada y que se le evalúa de la misma forma que un investigador de una institución pública pero bueno es una decisión que ya tomó la federación y como tal no podemos hacer mucho por ello analizando su pregunta sobre si en las entidades federativas se pudiera contemplar este tipo de apoyo aquí en San Luis Potosí de la institución privada que identificamos son gente que trabaja en la industria y gente que trabaja en el tecnológico de Monterrey aunque son los menos si se identifiquemos uno o dos investigadores únicamente de hecho no hay como supongo que hay en otras entidades donde estas instituciones tan importantes como el tecnológico de Monterrey pues tiene su masa de investigadores mucho más fuerte en el sistema nacional de investigadores no lo no lo hemos platicado como tal como parte de pero ya tomé nota de lo que usted bien observa sin embargo si me gustaría comentar que en San Luis Potosí todo lo que son los proyectos de investigación por ejemplo a través de ahorita tenemos abiertas dos convocatorias una para proyectos de IDTI y otra para apoyos a estudiantes o investigadores nunca distinguimos la parte pública de la privada en cuanto a investigadores ellos pueden acceder por igual tanto si es de una institución privada como de una institución pública sin embargo tomo esta pregunta de usted como una pregunta para analizarla de lo que implicaría para las entidades federativas y no solo para San Luis me la voy a llevar para la red nacional de consejos y organismos que podemos hacer en ese sentido a partir de los consejos para estos investigadores pues que ahorita se van a quedar ya sin sin el apoyo del SNIC creo que la parte de investigación más allá de que si estoy en una público privada insisto que pasan por el mismo proceso de evaluación y en mi opinión no debiera haber esa diferencia eso es lo que yo también creo así que me la llevo no solo para San Luis sino para la red nacional de consejos y organismos y de hecho pronto estaremos en un foro que quizá podremos ampliar esta parte de lo que usted comenta y también pues le agradezco las estadísticas que da la verdad yo quise ser muy ejecutiva pero me dice con así y se pasa algo en San Luis porque luego aparecen en indicadores que nadie se lo imaginaría con así del año pasado hizo un mapeo de capacidades que todavía no es público y nos pasaron en la conferencia nacional una serie de mapas y San Luis Potosí aparecía entre el segundo el tercero y el cuarto lugar cuando se comparaban distintos indicadores y decían ¿qué pasa? pues tenemos una comunidad científica bastante importante un instituto de física en la que sus investigadores son todos SNI 3 que eso no se da en todos los estados la universidad autónoma tiene el mayor número de profesores de tiempo completo en el SNI que también está por encima de todas las universidades del país el IPC toda su planta académica de investigadores tiene el mayor número de SNI 2 y SNI 3 de todos los centros públicos de investigación y eso créanme que es bastante bastante importante a la hora de los indicadores en cuanto a citas en cuanto a publicaciones pero esperaré su información y claro que la incluiremos un comentario adicional sobre la situación de los investigadores en instituciones privadas que tampoco no lo ve el CONACYT la mayoría de esos investigadores son egresados de las instituciones públicas entonces ahora es muy difícil bueno por lo menos en el sinestad están congeladas todas las plazas no podemos contratar a nadie y es la situación parecida en la mayoría de las instituciones públicas pero las instituciones privadas sí pueden absorber rápidamente y además para convertir en el PNPC o en otras situaciones ellos sí pueden incorporar a investigadores y casi por seguridad van a provenir de las instituciones públicas entonces también nos estamos dando como dicen por ahí un tiro en el pie con esta medida que está impulsando ahora el CONACYT muchas gracias por su presentación felicitaciones doctora gracias a ustedes por invitarme pues bueno doctora Medina muchísimas gracias por su presentación por su tiempo muy valiosas sus respuestas a todas las inquietudes de nuestra audiencia y bueno pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en esta sesión y claro invitarles a la sesión de la próxima semana vamos a tener la presentación espacio saber y poder sobre las geografías del conocimiento con el doctor carlo emilio piacini suárez quien nos acompañará del instituto de estudios regionales de la universidad de antioquía y bueno también me gustaría hacer mención que bueno esto será la próxima semana pero para que se anticipen sobre todo quienes están interesados en estos temas de innovación porque el 26 de abril vamos a tener un día especial con motivo del día internacional de la propiedad industrial intelectual y entonces vamos a tener un programa muy completo que empieza no nada más desde las 12 como usualmente tenemos nuestro seminario sino también vamos a tener una sesión previa que pues para conmemorar este día a partir de las 11 de la mañana así que bueno ya les estaremos actualizando sobre la información por lo pronto los esperamos la próxima semana en punto del mediodía y pues muchísimas gracias doctora Rosalba por su presentación su tiempo y su amable disposición esperemos estrechar las colaboraciones con el COPOSIT aunque estemos desde aquí desde la Ciudad de México pues tener algún tema de encuentro ¿no? como es así será no sí y si lo tenemos recientemente la doctora América Padilla nos impartió un curso yo quisiera invitarlos y digamos colaborando incluso hasta en proyectos así que tengan la seguridad que nos nos vincularemos gracias muchísimas gracias doctora Rosalba y bueno pues entonces nos vemos la próxima semana muchísimas gracias gracias